La población que los funcionarios policiales el día de las elecciones que se va a realizar este domingo se ha dispuesto el 100% de nuestra capacidad policial. ¿Eso qué significa? Significa que estaremos trabajando no solamente en la ciudad, sino también estaremos en las ciudades intermedias, obviamente reforzando el servicio. Les refiero a lo que, en este caso, a estas ciudades intermedias como son Tupisa, como son Villazón, estaremos también en Gallagos, inclusive estaremos, para que ustedes puedan ver que nuestros funcionarios van a llegar inclusive al norte de Potosí. Con la función exclusiva de prevenir que se pueda suscitar algún problema fuera de lo normal y darle seguridad a nuestros habitantes. Nosotros esperamos que con ese trabajo que vamos a realizar, nuevamente, repito, con el 100% de nuestros efectivos, es que se puedan realizar estas elecciones nacionales en forma tranquila y pacífica en nuestra ciudad de Potosí, aún tomando en cuenta que nuestros habitantes son personas sencillas, humildes y tienen una calidez única, que yo espero que realmente el día domingo sea en forma tranquila y pacífica que se pueda llevar a cabo estas elecciones. ¿El 100% qué cantidad de efectivos es para los ministerios?